Ya grabé este video como 10 veces, lo que pasa es que cada vez que lo estoy grabando se me ocurren ideas para hacerlo incluso más entendible porque mi objetivo en este video no es que copien mi estrategia, la verdad que no, porque la estrategia es de cada uno y yo por ahí me salgo de la estrategia y ustedes no se van a enterar que me salí, yo no estoy dando asesoría financiera lo que quiero es que vean verdaderamente la lógica detrás de cómo funciona el mundo de las criptomonedas ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus y en este video quiero ir directo a mostrarles toda la lógica detrás de una de las estrategias que estoy siguiendo para invertir en el mundo cripto, estoy siguiendo, este es un punto medio entre fácil y compleja hay mucho más fáciles y hay mucho más complejas, pero este punto medio da una idea clara de lo que se puede lograr cuando uno está metido y entiende la cantidad de dinero que uno puede ganar entonces vamos un paso a la vez, primero, miren esta página lo que nos está mostrando, esta página de acá, es la deflación que tiene Ethereum Ethereum la segunda criptomoneda más grande del mundo bueno, si tiene deflación baja la oferta, si la oferta baja y la demanda o se mantiene o como le pasa al Ether, sube, el precio a la larga va a subir de hecho ni siquiera a la larga, a la media, al mes que viene o sea, la perspectiva de subir de Ethereum es muy grande con lo cual yo quiero tener Ethereum el problema es que si lo tengo, no gano nada no gano intereses, no gano una bonificación, no gano un rendimiento, no gano nada solamente espero que suba, que no está mal porque probablemente suba mucho yo espero que suba mucho realmente en los próximos años pero mientras, ¿qué hago? bueno, mientras, por ejemplo, puedo utilizar lo que se denomina stake líquido no me quiero meter en temas técnicos, pero vamos a la fase número 1 de la estrategia Ethereum, yo compro Ethereum, esa es la fase 1 la fase 2 es, ok, quiero ganar intereses con Ethereum entonces, voy a cambiar este Ethereum por Ethereum stackeado o sea, Beth ¿ven que la relación es 1? es 1, 0.999994 es 1 un Ethereum vale un Beth es 1 a 1 de hecho, ni siquiera hace falta que lo cambien en el mercado secundario si yo a Binance le envío mis Beth me van a dar la misma cantidad de Beth en relación 1 a 1 esto es justamente por cómo funciona el stake líquido tema que si quieren lo puedo dejar para otro video, ok acá vamos a asumir esto que un Beth es un ETH entonces, como vemos, la relación es 1 a 1 ¿cuál es la diferencia? que el Beth me paga interés esa es la diferencia entonces, si vengo acá vamos a ver que por el Beth que tengo todos los días yo cobro un interés entonces etapa 1 tengo Ethereum etapa 2 tengo Ethereum que me stackea la segunda parte de la estrategia bien, ¿cuánto me está pagando? aproximadamente unos 6,29 dólares cada día ¿sí? eso es lo que aproximadamente me está pagando 6 dólares .3, 6 dólares .7 depende del día ahora, ¿solamente lo hago en Binance? no por ejemplo, fíjense que también lo tengo dentro de OKX y en un montón de lugares también hay protocolos descentralizados que te permiten comprar este tipo de tokens ¿sí? pero nos vamos a quedar de momento con Binance ahora 1 tengo el Ethereum 2 tengo el Ethereum stackeado que me da intereses 3 ok gano interés pero un 5% anual mientras, ¿qué hago con ese token? no hago nada claro que puedo hacer algo lo que estoy haciendo yo, por ejemplo es pedir un préstamo yo agarré pedí un préstamo como estamos viendo dejé 27 Ethers los dejé o Beth ¿no? el stackeado lo dejé como colateral como colateral o sea, como respaldo y pedí 26.000 dólares de crédito de préstamo entonces ahora tengo todo mi Ethereum esperando a subir de precio todo mi Ethereum que aunque esté stackeado me paga pagándome intereses pero aparte tengo 26.000 dólares para invertir Manu ¿cuánto tenés que pagar de interés por pedir ese préstamo? 3,3% anual eso es lo que tengo que pagar la verdad que no tengo que pagar tanto entonces vale la pena porque es un interés muy bajo ¿no? ahora ¿qué hago con este dinero? ahora que tengo los 26.000 dólares lo siguiente que hago es hay un montón de cosas que se pueden hacer en esta estrategia voy a ir a una plataforma llamada Fena.fi que pertenece a la Binance Marchend ahí me encanta esta lo mismo le podría dedicar un video dedicado a por qué me encanta pero es una es un DEX es un exchange descentralizado con una tecnología muy interesante está muy bueno tiene un potencial de convertirse en el número uno del mercado ¿por qué me gusta este? está a punto de sacar sus perpetuals sus futuros eso genera mucha comisión y eso va a hacer que el token de esta plataforma suba de precio esto es inminente el beta sale en junio así que es inminente ya entonces me interesa tener el token de esta plataforma lo que no me interesa es comprarlo ¿por qué? yo esto es Manuel mi estrategia yo nunca compro criptomoneda de un exchange ¿por qué? de un exchange descentralizado por lo menos porque la función de la criptomoneda es venderla en Fena hay otras funciones pero en general la gente lo vende con lo cual tiene mucha presión de venta no lo compro sin embargo lo quiero porque si sacan los perpetuals los futuros ¿no? estoy en la lógica va a subir de precio ¿cómo hago para obtenerlo? bien agarro los 26.000 y los pongo a stackear stackear es ganarles interés solo tengo ganado interés en esto que tenemos acá ¿qué es esto? es un par que tiene la mitad en una moneda estable y la mitad en otra en otras palabras la mitad en USDC y la mitad en USDR ¿qué son estos tokens? son monedas que valen uno a uno con el dólar ¿sí? entonces de esta forma no corro riesgo de comprar una moneda que se devalúe y después no puedo pedir no puedo pagar el préstamo ¿entienden? igual tengo mis dólares ahí si quiero pagar el préstamo lo saco de acá y lo pago entonces tengo esa parte de seguridad y me paga un 27.9% de interés en otras palabras me paga más a mí de lo que yo tengo que pagar de interés a Binance se ve que hay una diferencia y me va pagando acá todos los días la ganancia lo que voy ganando después lo stackeo en esta de acá abajo que me paga 153 ¿esta en qué consiste? acá no son monedas estables como arriba acá es C que es el token del exchange y live C que vale 1 a 1 con el token del exchange o sea este live C que ven acá abajo chicos es igual que esto que tenemos acá que el BES o sea un ETH vale un BETH ok entonces si vamos ahora a la otra plataforma un C vale un live C es prácticamente como tener el mismo token pero me paga un interés mucho más grande entonces como ven acá voy las ganancias de acá metiéndolas en el pool de abajo y le saco un 153% y acumulando más y haciendo este compuesto ¿hasta cuándo voy a hacer esta estrategia? hasta que anuncien los perpetuals de la plataforma y veamos un aumento de precio mi objetivo es que básicamente suba hasta 0.4 aproximadamente cuando voy a agarrar y voy a tomar ganancia y liquidar el préstamo ese es mi objetivo ¿entienden? entonces me quedo con toda la diferencia eso es cómo voy manejando la estrategia entonces al final del día tenía algo de Ethereum nada más eso y ahora tengo el mismo Ethereum me genera interés me da liquidez que la pongo en cena que me paga interés que aparte es una plataforma que está por tener un crecimiento importante ahora para que lo vean solamente voy a ir a la página market cap off y quiero que vean un poquito el potencial que tiene cena porque realmente es uno de los exchanges líderes en lo que es la BCC lo voy a comparar contra el líder número uno la BCC que es PancakeSwap estamos hablando de que entonces para que alcance el nivel que tiene PancakeSwap hoy el token de cena valdría 15 dólares y para la TH valdría 298 para que se den un poco idea el potencial de crecimiento que tiene todavía cena por delante bien lo voy a dejar porque esto no es lineal tampoco depende también como se va emitiendo token y otras cosas pero no importa son ideas ahora vamos a los riesgos porque claramente toda estrategia tiene riesgo entonces vamos al paso uno y lo venimos riesgo de Ethereum bueno el riesgo de Ethereum es que justamente baje de precio por diferentes factores pero que baje de precio puede pasar puede pasar por supuesto pero yo dentro de la estrategia lo considero riesgo mínimo y el motivo por el cual es mínimo es justamente porque Ethereum es el token número 2 y es el número 1 en cuanto a construcción del espacio cripto es de los fuertes no estoy yendo un token chico aparte todas sus fundamentales son deflacionarias el riesgo es bajo pero existe es un riesgo bajo siguiente riesgo que se rompa la paridad uno a uno entre Beth y Eth el riesgo es bajo porque Beth en este caso es el token de Binance entonces el riesgo de una rotura de paridad no es tan grande como si el riesgo de que quiebre Binance como exchange ese riesgo es un poquito más alto entonces el riesgo de que Binance quiebre como exchange sigue entrando dentro de riesgo bajo la verdad yo lo sigo viendo como riesgo bajo pero no es tan bajo como Eth por supuesto acá hay un poquito más de riesgo que el exchange quiebre lo siguiente que tenemos de riesgo por supuesto que vendría a ser la liquidación del crédito esto es un riesgo medio ¿por qué medio? porque miren yo pido un préstamo y me lo dan porque yo dejé criptomoneda como colateral como respaldo si el precio de la criptomoneda baja mucho baja mucho baja mucho baja mucho lo que termina pasando es que el exchange dice hey se te acabó el colateral amigo tengo que liquidarte y pierdo lo que puse como colateral para protegerme de esto lo que hago es dejar mucho más colateral de lo que pido de crédito eso es como la forma de explicarlo si bien para que me liquiden tendría que bajar Ethereum a un piso de 1135 dólares hoy está en 1900 tendría que bajar mucho la verdad ¿puede bajarlo? claro, claro que puede bajarlo pero ¿qué sucede? cuando empiece a bajar tengo dos opciones puedo venir a la plataforma sacar dinero y directamente pagar el crédito lo pago listo en el momento resolví ya está o agregar más colateral son las dos opciones que tengo yo puede ser riesgo alto cuidado yo lo tengo como riesgo medio o medio bajo porque dejo mucho margen ven dejo mucho margen dejo casi el doble casi el doble tengo de respaldo de lo que pido de crédito por ese motivo es que me siento muy seguro con esto pero la verdad es que si uno juega al límite es peligroso hay que tenerlo en cuenta siguiente riesgo es el riesgo que tenemos en la plataforma descentralizada en el caso de esta plataforma está súper auditada muy grandes partners el riesgo de que haya un rack pool es bajo pero estas plataformas DeFi siempre tienen el riesgo de hackeo de que les roben y la han robado a plataformas muy grandes de toda la estrategia probablemente este es el riesgo más grande de todos que es el hackeo Fena está muy auditada tiene constantemente chequeos tiene sistemas en los cuales quien encuentra un vago o un error le pagan como agradecimiento para que no roben ni hackeen simplemente encontrás un error te pago gracias por encontrarlo y lo arreglamos es muy fuerte pero no hay nada que garantice nada este es el riesgo más grande de todos por ese motivo nunca hay que hacerlo con dinero que si perdes te va a dar cuota caro ¿entienden? nunca pero eso es con toda la inversión siempre es dinero que uno puede asumir perder sin que le cambie la vida eso es muy importante y después bueno tenemos un riesgo adicional que no es particularmente el de que se rompa el token de ZINA porque ZINA yo al final del día nunca compré nunca compré lo obtengo farmeándolo pero nunca lo compré así que ese riesgo no el riesgo estaría que USDR o USDC pierdan su paridad con el dólar y hace no mucho a USDC le pasó llegó a valer como 80 centavos de dólar después la recuperó pero le pasó así que ese es un riesgo que ese riesgo en el estado actual del mercado como saben yo desde enero o diciembre creo que estamos ya alcistas en el mercado bullish no es que vamos a tener Bitcoin a 100.000 lo que digo es que se acabó el bear market ahora nos mantenemos corregimos un poquito subimos pero vamos a ir poco a poco subiendo eso es como yo veo el mercado con lo cual en un mercado alcista que se rompe una paridad es menos probable en un mercado bajista en un mercado bajista es más probable pero bien esta es una estrategia fíjense todas las conexiones que hay todas las partes que hay y como empezando con un poco de Ethereum lo convertís en un conjunto de cosas que te dan interés hasta saciar el préstamo y resolver a ver hay gente que a medida que gana plata pide más préstamo y gana plata y pide más préstamo y gana plata y pide más préstamo el tema es que ahí vivís siempre con riesgo y un día se rompe y la perdiste entonces yo no hago eso a mí no me gusta después esto utilizar las ganancias para pedir más préstamo para usar ganancias para pedir más préstamo porque un día se va a romper eso ahí la cagué las ganancias de acá las uso para pagar mi préstamo reseteo con dinero limpio seguro compro Bitcoin lo mando a mi wallet descentralizada y ahí vuelvo con el ciclo yo soy más conservador hay gente que le gusta más el riesgo y continúa sistemáticamente con la bicicleta yo soy más conservador pero bien esta estrategia es intermedia no es muy difícil pero tampoco es tan fácil como simplemente stackear y creo que está interesante porque te abre un poco la cabeza de cómo funciona todo el ecosistema cómo vas moviendo de una plataforma a la otra usas un préstamo para generar un interés y pagar el propio préstamo y te quedan el interés limpio cómo hay que tener cuidado con el tema del colateral del préstamo un montón de cosas que está bueno estudiarlas esto fue todo espero que les haya gustado les mando un saludo chau 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 chau